Como decimos, muchos sectores profesionales se dan cita también en esta feria, en este paseo donde podemos encontrar un poquito de todo, que sirve también como punto de encuentro y también Hierros Gil no ha querido perderse esta cita, este escaparate. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantada de recibiros. Bueno, pues vemos también, ¿no? Como estamos hablando mucho en esta feria de reinventarse, ¿no? De cómo en muchos sectores profesionales, incluso en algunos tan tradicionales como la maquinaria agrícola, todo va tan deprisa y esto se podría extender prácticamente a todo y, por supuesto, a vuestro sector del hierro también, ¿no? Que ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Por supuesto, hay que diferenciar y hay que diversificar el producto que tenemos y nosotros, pues es lo que nos ha caracterizado, que trabajamos todo el círculo del metal, que nos gusta decir, te vendemos la pieza para el tractor, a hecha medida, con tus dimensiones, el panel para hacerte una nave, te podemos vender el vallado, todo tipo de acero granallado, prepintado y te completamos con la retirada de la chatarra. Claro, fíjate, pero es que además es desde lo más pequeñito hasta lo más inmenso, ¿no? Podríamos estar hablando que realmente el volumen de los trabajos puede ser muy diferente, pero que lo trabajáis todo. Lo trabajamos todo para varios sectores, la agricultura, la construcción, la ganadería, la industria, contenedores, todo tipo de productos que llevan acero. Es que esta feria se tiene una cosa, yo creo que es eso, ¿no? La interrelación que hay entre muchos de los sectores, que pensamos en el campo, pensamos en la agricultura y a lo mejor no nos damos cuenta de la necesidad de este tipo de material que también existe, ¿no? Para todos esos sectores. ¿Cuáles son los sectores con los que más trabajáis? Pues la construcción, la industria, las naves industriales y el tema de ganadería, pues siempre hay una pieza de un tractor que se te rompe y con nuestras máquinas de plasma, pues te la podemos hacer en el momento, salvo la disposición de la máquina que esté ahora mismo cortando, en el momento te la podemos fabricar y tienes tu tractor arreglado, no tienes que esperar a irte a la casa y tardar dos o tres semanas, siempre podemos sacar de un apuro. Tenemos también los paneles para las naves industriales y para guardar el grano, que esperemos que este año les vaya muy bien a todo nuestro sector de la agricultura y tengan excedente de grano. Bueno, y estoy viendo también por ahí hasta la clásica forja, ¿no? Que podríamos decir que eso sigue existiendo también, ¿no? Y se sigue demandando un poquito menos. Un poquito menos, es más artesano porque por desgracia estos tipos de trabajos van desapareciendo, se va jubilando la gente, es una pena, pero siguen existiendo las barandillas de forja, a todo el mundo le gusta en su casa del pueblo tener su balconcito de forja y vamos vendiendo, no nos podemos quejar. En cuanto a materiales o en cuanto a técnicas, ¿en qué ha evolucionado más o en qué ha cambiado más esta industria en los últimos años? Pues en la maquinaria que tenemos ahora a disposición, lo que os decía, el plasma de alta definición, pues te hace un corte perfecto de tu dibujo, puede ser una veleta, unas letras, unos nombres, tu logo, tu escudo y eso la verdad que da una facilidad de trabajar impresionante. No sé si podemos ver algún elemento que esté cortado, que esté precisamente con ese plasma del que me hablabas, que nos da esa limpieza en los cortes. Esta pieza, ¿verdad?, está trabajada así. Exactamente, cortamos hasta chapa de 40 y este caballito, por ejemplo, también, que nos gusta mucho el producto soriano, exactamente, hemos hecho para dar algún detalle a algunos de nuestros clientes que se acercan a la feria y, como veis, da un corte perfecto. Oye, ahora que está habiendo tantos problemas, sobre todo en el tema de la construcción, que parece que está habiendo retrasos con la llegada de materiales, etc., ¿cómo lo estáis viviendo vosotros o al revés? ¿Estáis intentando hacer de intermediarios para agilizar todos esos plazos? Nosotros estamos cumpliendo con todos los plazos de entrega porque tenemos un almacén con mucho stock, más de dos millones de euros de existencias y procuramos, si no tenemos el plano que necesitas, te proponemos uno parecido o que te sirva. Y en paneles también, que los tenemos ahí enfrente, tenemos un stock importante para sacar de la pura a cualquiera. Luego, es verdad que una nave de 100.000 metros, pues no disponemos el material en este almacén, pero nuestros proveedores van cumpliendo muy bien. Muy importante, ¿no? Y más ahora, un poco en la época en la que nos encontramos, el poder comprometerse con esos plazos, el poder asegurar y el tener ese stockaje, que es que a veces es fundamental, ¿no?, también poder trabajar con él. Es fundamental el que una persona venga a pedirte algo, no tengo, esto no tengo. Puede ser lo que decimos, que en un momento puntual uno de los productos no tengamos, pero tenemos siempre algo que les sirve igualmente. Bueno, ¿qué tal está yendo la feria? Mucha gente y hoy se espera que sea el día de casi más afluencia, ¿no?, el día fuerte y la verdad que esto está ya muy animado. Hoy la verdad que sí, que esperamos estar a tope, tenemos mucha material aquí para enseñar y para tomarse una cervecita, un aperitivo, que os invitamos también a vosotras, que lleváis todo el día aquí dándole, ¿eh? Y que no se lo vamos a negar, porque es que hace un calor hoy también aquí en Almazán, así que bueno, nos quedamos un ratito con vosotros, parada. Aprovecho, mira, pues también paramos en casa, nos vamos unos minutitos a publicidad, nada, pero cinco minutitos y enseguida volvemos, en lo que tomamos un respiro aquí en Hierros Gil. Hay que reponer, hay que reponer.